La gran problemática que tiene el Issste no se resuelve con construir un nuevo edificio. Lo que se necesita es una transformación desde abajo porque la atención es pésima. Los especialistas no atienden, no hay medicamentos. Al final, los beneficiarios mejor se van a la consulta CIMI. Así lo expuso el profesor Joel Torres, integrante de la dirección política de la CENTE. Hay doctores, pero no van, llegan tarde, hacen lo que quieren con la derechohabiencia. Faltan médicos, faltan medicinas. Las citas de los especialistas se las dan a un año ya cuando el niño ya se murió. Entonces, está pésimo el servicio del Issste. No vamos muchos maestros a atendernos. ¿Saben por qué? Porque se enferma uno más ahí. Tienes que ir con el director, el director te manda con el coordinador de especialistas. Los coordinadores de especialistas andan afuera. Los médicos llegan tarde, te citan a las 11 los especialistas, llegan a las 4 de la tarde. ¿El llamado cuál es? A que administren bien los recursos los directores para que el delegado, no sé cómo se llamará o la delegada, ponga atención sobre todo con las especialidades y que asuma con responsabilidad los horarios que cumplen los médicos. No hay abasto, no hay abasto, ni del cuadro básico, ni del que no es básico, no hay abasto. Es falso que sí nos atienden bien y nos ofrecen café, pero los enfermos siguen enfermos. Gracias. 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 Gracias.